Música Bueno, 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 otra vez Toma uno, estamos haciendo la primera parada en Casbas A una hora de haber salido de tren que El pleno rojo ahí Vamos a tratar de tener un recuerdo De esta música que hay Mucho bien, pero muy bien Cuadrarte a vos, Juan, ¿eh? Ahí salió, Juan, ¿eh? Es espectacular, hombre Pero muy bien ¿Lo quise grabar ahí? Sí, está en rojo Sigo apretando el rojo Pero muy bien Vamos a hacer una buena toma acá, cierro la ventana Perfecto Y bueno, Mati ¿Vos ves esa morilla la tuya, Juan? No Bueno ¿Dónde estamos, Juan? Para Venezuela Qué grande Ah, ya tenemos la sierra al mundo Qué planos Dice No, pero voy a estar... Uh, por qué se... Picture on picture Qué grande Juan es ¿Qué opinas, Juan? Un poco de viento Un poco de viento Un poco de viento Sí, sí, sí Un poco de viento Un poco de viento Un poco de viento Sí, sí, sí Qué grande, ch Máquina Ya vamos a hacer una toma cuando... Cuando andamos a la ruta, que no la cuesta Un poco de viento Que no as ella Un poco de viento A la ruta Es una toma cuando que grande Juancho viste que paisaje que? viste que paisaje que? yo te dije que esto es mucho mejor por acá vas bien? tengo bien acá todo? si metelo nomás te has llegado? bueno vamos ahí le fue la mía si 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 ¡Suscríbete! ¡Uf! Ahora te voy a sacar una foto Déjame irte conmigo Esos unos espectaculares amores Venimos acá al bañerio este que está muy buena aquí en sus papas Por ahora se ven con la familia de vuelta Y hay un sector que es hermosísimo Pero es muy abandonado para llegar Están cada vez más felices Las cabañas son felices A cada vez paramos Yo creo que hay aquí No se si es muy temprano Vamos a llegar acá al paradójico No se hace como la gente de este momento No se hace así Se quito los ponos solos Lo que se ve allá Lo vamos a tomar ahora Y no sabamos que todo el mañana Está muy bien No se hace así No se hace así No se hace así Muy bien No se hace No se hace Cuenta Qué bien Se siquiera para comprar una cabrón De lo que teníamos Miren este paisaje de andar es sensacional Esto es una traducción Gracias Esta es una traducción Es una traducción Es una traducción ¿Vale? ¿Vale? Pero yo tuve el poder Revienta la bailanta Ya comienza el show Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Se llena el escenario de luz y color Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Se suben a la mesa para ver el mejor Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Luciendo un traje negro cuando sube el telón Les canta con el alma y con el corazón Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador La gente está aplaudiendo su nueva canción Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Pero algo en su mirada le cambia el color Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador De tantas que ha tenido nunca tuvo el amor Y se armó el asado ¿eh? ¿Quién dijo con nada? Se armó el asado ¿o no Juan? Decite unas palabras ¿eh? ¿Quién dijo que le íbamos a comer al asado? ¿Vos querías andar en moto? No, que no andamos otros 70 kilos en moto Mate Planta Condición Máquinas Guileja A ti le va a dar cuatro y se le va a dar un paisaje Se encuentra en el salón de esa mujer ¿Qué más? Acá está la negra La negra La negra Y acá nos vamos acercando a Juancho Que se está mandando un asado espectacular Como promedio Son como la estrella está... A ver... Un salón Se llena de escenario de luz y color A vuelta el matador A vuelta el matador Se sube a la pesa para del mejor A vuelta el matador A vuelta el matador Buscando un amor Soñando que tal vez Se encuentre en el salón Aquella que se fue y nunca regresó Volvió el matador Buscando un amor Soñando que tal vez Se encuentre en el salón Buscando un amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!